¡Vamos! ¡Dame una alegría! ¡Vamos! ¡Dame una alegría! ¡La lechada de Cali! ¡La que va a todos lados! ¡La que viene tan glorioso! ¡Y por dar resultados! ¡La número uno! ¡La queremos estarlo! ¡La vamos a mantener! ¡Aberta que vamos! ¡Vamos! ¡Dame una alegría! ¡Vamos! ¡Dame una alegría! ¡Vamos! ¡Dame una alegría!